hola soy xavi y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy seguimos jugando a rock heroes os acordáis en el vídeo anterior conseguimos desbloquear al caballero que tiene estadísticas brutales de fuerza y defensa es un poco más lento se opone pero bueno no me va mal esta velocidad tampoco y su habilidad es el salto este básicamente un saltito servirá para esquivar cosas luego también conseguimos por fin pasar la primera mazmorra conseguimos ganar a al jefe de la mazmorra y que más hicimos nos dieron nos dieron cosas nos dieron el gancho este nos dieron la varita y las dos son esas dos cositas ya dos cositas a ver el mapa y ahora se nos ha desbloqueado esta misión principal que imagino que será la otra mazmorra pero bueno imagino que primero nos iremos por la izquierda del pueblo iremos aquí primero y luego si eso ya bajaremos y nos vemos en esta zona aunque bueno que en esta zona de aquí de arriba nos queda todavía mucho trozo la verdad que sí tenemos que hacer un vídeo solo de exploración pero esto no sé si ya está ya está listo para coger no al menos así no se coge con la espada y con el gancho menos bueno no sé pero vamos a ir a la derecha una descubierta puente viejo vale antes no podía pasar porque no tenía el gancho y ya tengo mi ganchito ahí lo tenemos venga que a ti ya te conozco a 134 hola tú el galletón es que me meto ahora no fantano crumwell madre mía si es que me dejaron un toque hacia el norte el santuario de ganó de herma ganó de herma hacia el este llanura cenagosa hacia el sur vía senegal y hacia el oeste in tori no sé de dónde ir a ver por mapa está hacia abajo está hacia abajo y abajo hay vía senegal mira vamos a vía senegal y hay unas ranas vamos a poner el libro pues las ranas no sé si las tengo que matar esto es por pisarlo bueno además las ranas no hacen nada vale pero lo puedo hacer así con el libro tampoco pues nada voy a por ti que haces cubriéndote seguras hombre es hueso y está un brazón citó pues una descubierta no ha dicho el nombre no no puedo hacer nada lo bajo lo puedo subir la cuerda pues mira que es zanagoria un lo había gusano esto por pisarse o que me hundo que me hundo que me hundo que me hundo vale uuuhy uuợ vale 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 qué me has dado madre mía vaya bichos y ahí no puedo pasar vale lo podré pisar un poco lo que es la ciénaga, esta a ver, vamos a ir por aquí oh, no puedo subir una descubierta los puentes no ya he visto dos o tres y no sé cómo bajarlos todavía uy, iba a matarlo, ¿eh? ¿quién eres? Tiro, es imposible que logres atravesar el lodo sin el calzado adecuado me han dicho que hay un tipo de Intori que tiene unas botas bastante buenas eh, me das encuentra el dueño de las botas para el lodo la distancia es bastante grande, así que espero que lleves las botas adecuadas de acuerdo, pues no puedo venir por aquí hasta que no tenga las botas que tiene alguien del pueblo pues me vuelvo para atrás ostras la de casualidad a las plantas y me ha salido el bicho ese vamos a ir por aquí igualmente vamos a seguir inspeccionando la zona oh, venga, ya galletones me estáis pegando, ¿esto qué es? peligro el lodo me hizo tengo yera me he dado cuenta dale, ese bicho otro bicho quiero ver si sale otro culo ah, de las hierbas estas, claro quiero ver si sale otro bicho de esos grandes para matar por aquí, por aquí y poco más ya bueno, por aquí abajo también venga, ven tú para aquí ven aquí lo puedo parar con el escudo bueno, lo cargué de un toque otro más mira ofrecito eliminado hule otra piedra de esas una de 25 ¿qué pasa? que la pantana de 25 no sé si se se refiere a eso pero no vamos a ir va y nos vamos porque tendremos que venir más tarde ahora todavía nada uy, esas setas a ver recoger a tu que me las puedo llevar para conseguir verán no hay más hay una verde aquí estas no se cogen ¿no? no es como esta verde que hay aquí tampoco pues mira, vamos hacia aquí mira, esta es diferente esta sí que la puedo coger vamos hacia arriba es ese bicho que ha lío ah, que lo tengo lo tengo enganchado no me he dado cuenta pero que me está dando ¿cómo? ahora tengo que hacer la habilidad la habilidad para soltármelo antes había muchos corazones en estas plantas me cache nada más como ya el salto este los dejo tontos puedo ir por aquí ni con salto parece un pasillo puedo ir por debajo la planta uy, mira este sí que me lo puedo cargar desde aquí vaya ahí mira ahí por el madrana y hay otro por arriba con cuidado con estos bueno y a ver y a ver si hay algo debajo de la piedra esa pero no uh, estas serpientes son otras eh son nuevas bueno pero veo que me siguen machacando igual las serpientes eh uy, uy, uy uy, ven aquí va escate que va, que va que va, que va por aquí no podéis investigar más hacia arriba salte, anda no, sin lodo no y no te hundes joder, que puntería tiene el bicho mira ahí el cofre no, no, no hundido no ha subido a ahí que va, que va que va, que no sube pues ya está aquí no no puedo seguir nada pues a buscar otro camino o un camino básicamente a buscar las botas esas que tiene alguno de mis vecinos y no me ha dicho que las tiene ¿quién puede ser? señores del pueblo a ver ¿te da con un asterisco? mira, mira aquí tiene signo de admiración a ver si a ver si es este hombre mi hija María está mi hija María está muy enferma ningún doctor de lenos fue capaz de ayudarla así que acudimos al gran curandero de Belesos él tampoco pudo curarla pero mientras buscaba en sus viejos pergaminos encontró referencias a una enfermedad parecida a la de María los antiguos tasianos habían hallado una cura crear uno en el exil a partir de un tipo especial de seta que solo se encuentra en el pantano de Tasos pues tengo una setica ya por eso no tuve más remedio que venir hasta a Tasos para encontrar esa seta apliqué estas botas especiales para que me ayudasen a cruzar el peligrosísimo lodo movedizo del pantano pero el puente está roto y no he conseguido encontrar otro camino para cruzar ayúdame héroe tráeme la seta y salva a mi hija me has dado las botas por favor atraviesa el pantano en cuanto a la seta y salva a mi hija tengo setas no es ninguna las botas las tengo no tengo botas salve botas y te busco las setas tengo tres setas diferentes tengo que hablar con ellas no creo pues para esto solo con hablar normal nada nada señor que tengo setas hablar, atacar, saltar, escudo que va que va, que va pues me da bueno, hago las botas un poquito la infancia se hace ya eternidad mis dedos ya no son tan ágiles como antes así que quizás sea un poco más lenta trabajando pero todavía soy la mejor costurera del lugar bueno, no tengo hilo para darle el mapa no marca nada no el mapa es una seta especial que había por ahí pero no se ve tampoco yo he cogido las hay tres colores diferentes a ver a ver señor este con lo de la caña de pescar creo que si encuentras monstruos de madera y de plantas conseguirás lo que necesitas si la caña de pescar no vas a atrapar ningún pez si todavía no tienes caña ve a hablar con Willy normalmente anda por el envergador seguro que te puede ayudar ah, necesito cosas para construir la caña encuentran cementerio encuentran materiales encuentran la esposa encuentran la seta del pantano me están acumulando las cosas pero bueno podemos ir al cementerio bien a ver que me lío pero el cementerio no pero estaba por aquí el cementerio estaba por ahí me teletransporto aquí y vamos a ver esta zona si, venga va no puedo ir a ninguna mazmorra bueno, no sé si puedo volver a entrar a a la anterior ahora no puedo a ver me hacía bien, hombre la tengo que ir hasta aquí pero sin las botas no puedo ir y tampoco eso es el más camino que investigar por aquí atrás no me deja pasar ¿verdad que no hay sitio, sabe? super ancho aquí es todo pared madre mía que no me deja pasar por ningún lado ¿o qué? aquí hay un gancho vamos a pausar el gancho lo tendría que usar desde aquí arriba aquí sí, hay un sitio para subir pero no me deja pasar muy bien con los árboles vaya muro de árbol no me deja pasar por ningún lado pues a ver pues a ver pues a ver por dónde voy nos venimos por aquí y aquí tampoco tengo salida es que yo no sé cómo desbloquear eso a ver a ver encuentro el cementerio y me meto al cementerio a ver que me falta también algo ¿podrío ir por aquí? oh, ¿por qué? ¿por qué no puedo? y por ahí está soportado a mí a ver por aquí por aquí a ver con la guita bueno, por aquí me puedo poner pero no avanzo ¿no? oh sí, sí mira estoy avanzando ¿por qué no me lleva esto? mira el cofre oh, otra 4 y 25 ah, vale hay 25 ¿o qué? no, es por zonas creo que es por zonas aquí como una muralla es como que es final de pantalla no dice que fuera al borde entonces ahí ya no puedo seguir pero no, no hay más mapa vamos a irnos por aquí ah, eso no me lo no no he dado con el libro todavía ahora que lo he visto a matarlo con el libro guay, eh mira, tranquilo, eh ahora sí vale, este es el cementerio ya tengo la llave quizá ahí está vale, hay que resolver el acertijo para entrar en el mausoleo hay zombies vale, ha ido a registro bueno, aquí el acertijo donde se resuelve y ahí esto leer, encender las puertas se abrirán no encienda a ver, tengo una antorcha aquí y ahora voy a leer otra vez las puertas se abrirán vale imagino que hay más antorchas que tengo que encender uy, han dejado algo los los zombies ¿qué ha dado con un brazo de zombie? no fastidies vale, aquí hay otro para encender eh no ha encendido así ah, que le he dado como ha tirado la negrura se ha apagado se apagan pues ahí uno, dos, tres cuatro que no sé las tengo que encender en algún orden para hacer la frase a ver eso ya vale, vale, vale yo creo que hay que seguir un orden entonces vamos a ver esa de la izquierda parece que es la última esta parece que es la primera la impresión entonces yo conduciendo esta pues por eso se me ha apagado tan rápido porque no es esta me imagino exacto vale, vale, vale bueno, pero hay que ir matando bichos si no se acumulan aquí vamos la primera la primera es esa las puertas se abrirán que pone y un gran mundo revelarán vida se me ha apagado la de abajo vale tampoco es la de arriba después y esto era las puertas se abrirán creo que es la primera porque como empieza en mayúscula porque por ejemplo esta no empieza en mayúscula lo voy a buscar más porque hay unos cuantos más aquí hay otro hay que dice un fuego que luz emita yo creo que se ha apagado tampoco era no era esta y al final tendré que abrir el mausoleo que es esto de aquí ya bastante fuerte cuando la noche se oscura vale, yo creo que es esta quítase la primera cuando la noche se oscura a ver, ¿qué dice esto? vale, hombre no esa no me cuadra cuando la noche sea oscura como no un poco me cuadra a ver, aquí no cuando la noche sea oscura no seamos infinitas tampoco ¿dónde está? ah está encendido un fuego que luce en mitad no está más difícil me pensaba esa esa tampoco ha abierto la puerta no sé se ha cerrado del todo ah, no se cierra entonces se debe ahí matar hay un montonazo la silla encendida no vale, ¿qué ves? yo no es la de la derecha luego esta pero tendría que estar apuntando saber cuál es cada una la que ha encendido ahora no, esa no es la que ha encendido ¿no? oh, madre mía estoy liando aquí para tirar la negrura no no una mundo revelará oh, tampoco quedaba bien, ¿no? la frase así es que está cuando la noche sea oscura con esto está aquí escrito una noche se oscura un fuego el agua no no es lo mismo un fuego que luz emita con materia negra con sus llamas infinitas cuando la noche y oscura no sabría en el mundo se está aquí escrito entonces cuando la noche se oscura un fuego de luz emita que está escrito ahí vale primero un fuego que luz emita en principio debería ser este de aquí un fuego que luz emita pero combatirá la negrura con sus llamas infinitas combatirá la negrura con sus llamas infinitas combatirá la negrura con sus llamas infinitas pero es para abajo ya oto está aquí combatirá la negrura no esto no es necesito el otro primero combatirá la negrura primero combatirá la negrura con sus llamas infinitas que es este de aquí vale bueno todos no sé cuántos tengo ya de cachos de puerpos de estos bueno esto lo tengo y ahora es las puertas abrirán y un gran mundo revelarán las puertas abrirán y un gran mundo revelará de las puertas es este de aquí puede ser las puertas se abrirán y ahora el otro es el del gran mundo revelarán ah sí esto resuelto la catacumba ya tengo que salvar a la familia no da tiempo a mirarlo con tanto fombie de aquí madre mía te acercas al mausoleo y es despojarte de tus riquezas y adentrarte a las profundidades del mausoleo vale pero las otras monedas no las pierdo y bueno es una mazmorra pero vengo súper preparado ya con mi coleguita a tope era pero tu fuera ya queda aquí por arriba el 2 y y estas tumbas se le pueden mover esta velocidad de movimiento mira que bien va para este guerrero caballeros caballero al año nivel 15 pero no pasa nada toma ya mi salto de culo joder está dando eh venimos date los huesecillos, hombre hacemos arco arco aún no lo he construido nivel 22 son esta gente, madre mía ui, zombies tenemos un mago de en medio tenemos el otro zombie de nivel 22 vale, espérate, va a ir a por ti uy, no sabía que se había ido hola, Juno muchas gracias por rescatar a mi espíritu volveré junto a Marcus y esperaremos al resto de la familia continúa hacia el mausoleo para encontrar al resto de mi familia mis padres están un poco más adelante seguimos a ver será más difícil ya son, qué nivel son ya pareció 20 algo ya de nivel adentro un poco los porlazos que me puedan dar eran super fuertes 36, madre mía el mago no me fío la serpiente tampoco lo primero es el mago el otro se ha quedado detrás del ataúd y así no me da eliminado que dejáis un escudo chavalote que creería que no vengo preparado o qué prendido de ti he encontrado muchos como tú y es que ufff me ha caído encima el bicho de acuerdo pues no sé cuánta familia habrá que rescatar a ver a ver es porque estos ya no me gustan tanto con las lanzas que me están siguiendo yo no uso un jefe estampando contra ellos jefe va va allí las dos uff así ya casi lo tengo bueno uno menos me queda un murciélagalo ahí arriba me digo murciélagalo porque es como decían mis hijos murciélagos y al final se me queda eh tontería velocidad daño circulación vaya bien muy bien un poquito más preparado nivel 50 ya como da hemos bien a zombies darme energía un poquito estáis aquí saliendo me puede dar a ver el zombie está aquí está muy cerca mira otro octavia muchas gracias por rescatar a mi espíritu volveré junto a marcus y esperaremos al resto de la familia continuo hacia el mansoleo para encontrar al resto de mi familia mi esposo está un poco más adelante subiendo niveles ahí voy a matar a serpiente hombre no quiero tener mucho estorbo están estos también por aquí vamos a recoger todo esto y lanzaros coma dos toques a solo uno bien cuidado ay como me siguen a los dos uno menos venga va darme a curar no sé si tengo la poción en la cargada creo creo que sí a ver tengo la poción voy a tomar ya a la tomada aquí no hay ninguna tabú para abrir nivel 64 o sea que son invisibles estos ya no pero que está pasando va bueno tenemos nueva mazmorra que pasar la habéis visto para que esta es peor una mazmorra especial debe ser bueno no sé si es mazmorra especial o pues así es una de las tres que nos faltan la cuentan como mazmorra vamos a de mi cosecha bueno vamos a regarla ahí me he cargado cultivos ya se gasta esto vamos rápido no regrese el mismo tengo 2700 para gastar voy otra vez el mismo 2700 para gastar y a eso voy a ir voy a hacer casitas y eso ya creo que no hace falta ya tengo todas vamos a mirar igualmente me quieres hablar de que me quieres hablar chavalote es más gente que quiere mudarse a Itori no me extraña puedo construir más casas pero si tú te encargas de la distribución del pueblo dime dónde colocarlas y todo el rollo ese vale pues si quieres vamos a hacer todas las casas que podamos ya a ver hacer más aquí se me ha ido arriba bueno es igual porque todo lo otro es para hacer casas por lo que estoy viendo más aún no quiere venir nadie más vale ahora de momento ya está vale 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 he vuelto no lo voy a mejorar la casa tampoco pues de aquí estamos vamos aquí aquí mi personaje a tope lo quiero de acuerdo los primeros este lo voy a comprar pues se nos va a alcanzar a este y me interesa este último que es alcance de la espada ah vale es el alcance y por qué no puedo porque no tengo nada invertido en esto me imagino pues mira ya está mil vale pues no tengo la pasta ya pues este lo ha gastado todo en el personaje y las casitas personaje y casitas oh ya no puedo hacer no puedo ni a cargar la pócima oh bueno la puedo fabricar yo la pócima ¿no? cobraban a ver como era esto elaborar empezar preparación inventarlo ah pues ya está lleno además es que tengo un montón de huesos y el otro no sé si ya lo tengo que mirar si puedo mejorar las pócimas si no es poquita a poquito pues bueno pues aquí hemos llegado hoy el caballero la verdad que reparte madre mía como reparte y ahora encima le he puesto un poquito más de fuerza el pueblo tenemos completo de momento tenemos una mazmorra nueva que pasar tenemos que encontrar las botas para poder pasar la ciénaga con mucha faena todavía nos queda montonazo de faena bueno espero que os haya gustado el vídeo esta serie va a ser larguita por lo que estoy viendo pero bueno cuando acabemos el juego pararemos la serie de momento seguimos con ella así que nos veremos nos veremos en el siguiente vídeo de acuerdo adiós a todos adiós Gracias por ver el video.